Cada 13 de marzo en Colombia se celebra el Día del Alcalde, una ocasión perfecta para exaltar el trabajo y compromiso de Yamid Hernández Blanco como primer mandatario del municipio de Enciso. Destacamos su apoyo a la niñez, a las mujeres encisanas, a los campesinos, a la tercera edad y a la comunidad en general, así como la gestión de recursos de orden departamental y nacional para el mejoramiento de vías terciarias, infraestructura, viviendas rurales y urbanas, el apoyo a los proyectos de promoción del deporte, la cultura y la sana convivencia, todo acorde con el Plan de Desarrollo Enciso vive un camino mejor, productivo y sostenible. ¡Feliz Día del Alcalde! Le deseamos a Yamid Hernández Blanco, Alcalde Municipal de Enciso Santander.